Bueno, le damos la bienvenida, estamos en el tercer módulo, tercera jornada del curso Buenas Prácticas Lecheras. Hemos realizado un cambio, ahora Pedro Serrano, uno de los docentes, les pedimos por favor que desactiven los micrófonos mientras estamos en la clase, nos va a contar un poquito cómo hemos modificado una cuestión en el programa por temas de la agenda de los profes, así que hoy vamos a estar trabajando con Claudio Glauber sobre cuestiones vinculadas a sanidad, higiene y reproducción. Vimos que han podido responder, la gran mayoría ha podido responder el cuestionario, así que está muy bueno eso para poder ir validando y después emitir los certificados. Así que bueno, después como ya es habitual, cuando subimos el video a YouTube les mandamos el enlace para que puedan revivir los que estuvieron y aquellos que no se han podido conectar lo puedan ver y después también recuerden que más allá de los mensajes de difusión y los mails que llegamos, también tenemos el grupo de intercambio que generalmente en la semana se van encontrando y se van resolviendo mucho esas dudas entre ustedes sin necesidad de que aportemos nosotros. Bueno, Pedro, contanos un poquito por dónde viene el curso de hoy y a quién tenemos, quién nos va a dar la bienvenida, de modo diferido, pero tenemos también palabras bienvenidas de otras autoridades que nos acompañen en este curso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias César. Bueno, buen día para toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por seguir participando. Sí, con respecto a lo que comentaba recién César, hubo un pequeño cambio. A ver, le damos una buena noticia. Gonzalo, el otro docente, fue papá. Fue papá hace dos días y bueno, está bueno. Se imaginarán con todos los trámites. Recién creo que hoy a la mañana le daban en alta a la mujer y podía salir de la clínica y bueno, como tenía otros chiquititos, también evidentemente no ha podido participar y debido a eso, a él justo hoy le tocaba dar la charla a su exposición y bueno, le pedimos a Claudio que en todo caso adelantara a la de él. Así que hay un enroque, digamos. La charla de hoy, que era sobre relacionada con el tema de nutrición, va a pasar para el día 10 de noviembre y la del 10 de noviembre que tocaba a Claudio, en todo caso, por lo tanto, le está dando en este momento. Así que bueno, y tenemos también un pequeño videíto, ¿no es cierto? O sea, le pedimos al decano de la Facultad de Agrarias de Loma de Zamora que nos acompañara. Bueno, tiene muchas actividades, no pudo estar presente. Así que nos mandó un video, nos mandó un video que se los queremos compartir para que lo escuchen. Bueno, ahí lo ponemos. Buenos días, soy Carlos Rossi, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y les quiero dar la bienvenida en esta jornada del curso de Buenas Prácticas Lecheras, un curso de capacitación muy interesante que ha sido generado a través de un convenio entre el INTA Bransen y la Facultad de Ciencias Agrarias. Y bueno, les auguro una muy buena jornada con un aprovechamiento importante de los conocimientos que les transmitirán los docentes de hoy. Muchas gracias por participar del curso. Nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Carlos, que tenemos también algunos cursos virtuales que hemos realizado y siempre realiza actividades en conjunto con la agencia INTA Bransen. Y vos, Pedro, si te parece presentar a Claudio un poquito el tema que va a dar hoy y ya arrancamos. Sí, sí, bueno, muy bien. Sí, digamos, como ustedes ya lo conocen, a Claudio Glauber es docente de nuestra cátedra, tiene amplia trayectoria en el tema de lechería, especialista en el tema, da docencia también en la FAUA y creo que algo también con Sociedad Rural algo está haciendo y bueno, tiene varios enlaces. Lo vemos siempre por ahí en alguna que otra publicación o alguna otra charla virtual. Bueno, debido a su especialidad, en el sentido de que él es médico veterinario y trabaja en el CENAS, así que bueno, él se va a hacer cargo de la charla de hoy y va a hablar sobre aspectos sanitarios y reproductivos en los rodeos lecheros relacionados todo a las buenas prácticas. Así que Claudio, bueno, disculpame, tal vez no fue la excelente presentación que te amaneces, pero te dejo la palabra y continúo con lo tuyo. Dale, a ver. Bueno, gracias Pedro, muy amable por tu presentación. Así que César, cuando vos digas. Gracias. Ahí estamos. Están viendo, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, buenos días a todos los presentes. Agradezco la atención que durante una hora y media me van a brindar para charlar de estos dos temas tan importantes como son la sanidad y la reproducción en el tambo relacionada con las buenas prácticas de lecheras. Estos temas en la diplomatura a partir del año que viene seguramente van a ser tocados, abordados con más amplitud. Probablemente tengamos una clase de cada uno de ellos porque son temas de mucha amplitud, de mucha importancia. Pero hoy vamos a empezar, digamos, a hacer una presentación integral y global de ellas para despertar en ustedes la inquietud de aplicar buenas prácticas lecheras o buenas prácticas de manejo en el tambo relacionadas con estos dos temas. Como primera medida, y teniendo en cuenta que es en reemplazo de lo que es la presentación de exigencias nutricionales, como estaba previsto, también me permito comentarles lo importante que es la exigencia sanitaria en el tambo. La vaca lechera es un animal de producción permanente de alta intensidad y estrés y de movimiento, tanto sea metabólico o tanto sea corporal, productivo en general. Y básicamente para producir, como decía al principio, debe estar sana en su plenitud. Y esta salud en su plenitud es importante que entiendan que está generada gracias a toda la inversión que hicimos en genética, en pasturas, en alimentación, en instalaciones, etc. Toda esa inversión, si la vaca no está sana, en su plenitud, repito, no se va a poder expresar en el tanque de leche. Y cuanto más problemas sanitarios tengan, menos van a cobrar la leche porque esas vacas van a producir menos. En algunos casos no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y también en algunos casos van a ser medio de vehículo esa leche de transmisión de alguna enfermedad que va a contagiar, tanto sea a otras vacas como al ser humano. Entonces la salud en general, la sanidad en los tambos es, como en todas las especies de producción, muy importante. Y el concepto básico que pretendo transmitir es que la leche cruda sana, o sea la leche que se ordeña a la vaca, proviene o debería provenir de vacas sanas. Ese concepto que parece muy obvio, a veces en la realidad demuestra que no lo es tanto y que no se toman las medidas estratégicas preventivas para lograr sanidad. El título de la charla decía que sanidad es producción o prevención. Y bueno, básicamente el 80% de la problemática sanitaria o el enfoque estratégico sanitario tiene que ver con la prevención. Siempre la idea de prevenir antes de curar es un comentario histórico, antiguo pero muy actual, especialmente en tambos con mucha intensificación y confinamiento, donde las vacas sufren un estrés permanente o semipermanente, que hace que su sistema inmunitario esté a veces obligado. Entonces la prevención eficiente, adecuada a cada tambo es muy importante. Voy a dividir las enfermedades a modo de propuesta en tres tipos grandes de enfermedades. Tendríamos que estar pensando en las enfermedades infectocontagiosas, que son aquellas que ustedes conocen, que son la carbuncle, brucellosis, etcétera, leptospirosis. Tenemos las enfermedades parasitarias, que son las enfermedades de mucha importancia y que tienen que ver con la estrategia y la ganancia diaria del tema que hablamos de la clase anterior, en cuanto a que básicamente aparecen en categorías jóvenes, donde hay que tener una estrategia antiparasitaria racional adaptada a cada tema. Y tenemos un tercer grupo de enfermedades que son las metabólicos, nutricionales o de manejo, que son la hipocalcemia puerperal, la cetosis, la acidosis crónica subclínica, etcétera, que son enfermedades del progreso o del sistema de producción en vacas de alta producción, que se generan básicamente por un mal manejo de la oferta alimenticia. Con esos tres tipos de enfermedades, básicamente, o sea, las infectocontagiosas, la mayoría de ellas inmunoprevenibles, o sea, prevenibles a través de una estrategia vacunar adecuada. Las parasitarias, controladas a través de una estrategia antiparasitaria adecuada, básicamente, a animales jóvenes. Y las metabólicos nutricionales, básicamente manejadas o prevenidas a través de un buen manejo nutricional, nos vamos a encontrar en el tambo y vamos a tratar la sanidad preventiva y el concepto nuevo de bioseguridad que involucra todo esto, que excede la prevención específicamente, sino que tiene que ver con un concepto integral y además de una técnica, un modo de trabajar en el tambo, a través de los controles de la bioseguridad, no solamente las vacunas, sino también el ingreso de otros animales que vienen al tambo, que ingresan al tambo, que en el tambo esto es muy, pero muy importante. Todo lo que tenga que ver con la reposición o el ingreso de animales ajenos al rodeo, son vehículos de riesgo de transmisión de enfermedades y eso es muy peligroso. Hay tres ejemplos claros que son la brucellosis, la tuberculosis y la neoporosis, que son tres enfermedades que existen, muchos rodeos son libres de brucellosis y tuberculosis. La neoporosis actualmente es la principal causa de abortos en los rodeos de Argentina y como no tiene esta enfermedad vacuna por ahora, ni tiene un tratamiento específico, es que la única forma de control es evitar que ingrese el animal enfermo y que contagie nuestro rodeo. Eso tiene mucho que ver con la bioseguridad, a modo de ejemplo. También la zoonosis, que son aquellas enfermedades que se transmiten desde los animales al hombre, como la brucellosis, que recién la nombramos, la leptospirosis, el carbuncle y varias enfermedades que son frecuentes y de trato permanente en los tambos, hay que tener mucho cuidado porque está involucrado obviamente la salud humana, la salud de los operarios, la salud de la gente, más aún aquellos tambos que están fuera del circuito que entregan a usinas, donde las usinas tienen cierto control, pero hay mucho tambo, el 20 o el 30% de la totalidad lo estamos en la Argentina, que lamentablemente están fuera del circuito blanco, digamos el circuito controlado, o fiscalizado, y que hay mucho riesgo porque son esos tambos que fabrican quesos y vendan en la ruta, o que hacen ricota, o crema, o manteca, o leche, cruda, y no toman las medidas como sea la pasteurización necesaria para evitar la difusión. En cuanto a la estrategia vacunal, más la profilaxis, que tiene que ver con la prevención de aquellas enfermedades que son la mayoría de las infectocontagiosas, y que tienen una oferta vacunal que hay que consensuarla con el médico veterinario actuante, y aplicar para cada rodeo, en cada región y en cada categoría, la estrategia vacunal correspondiente para determinado tipo o marca de vacuna. Este concepto también es muy importante, porque las vacunas en general tienen una eficiencia inmunitaria del 50 al 60%, muchas veces como máximo. Por lo tanto, si no adecuamos una estrategia vacunal, la corda, el establecimiento, al rodeo, a la zona, al vecino, etc., qué vacuna usar, cuándo aplicarla, cómo aplicarla, en qué categoría, puede ocurrir que estemos vacunando y la respuesta inmunitaria no sea adecuada. Esto es muy, muy, muy importante, porque se ve frecuentemente, lamentable es este tema, pero suele verse en tambos que tienen problemas sanitarios y que, ante la consulta, la respuesta es que los animales fueron vacunados, y cuando uno averigua si el manejo adecuado de la vacunación o la buena práctica lechera durante la vacunación, que es una acción médica, están bien hechos, resulta que hay fallas, hay fallas en el momento que se aplica la vacuna, hay fallas en el respeto de la cadena de frío que debe tener la vacuna, hay fallas en vacunar animales en categorías que no son adecuadas o que están sufriendo estrés calórico, por ejemplo. En fin, hay situaciones que generan que los animales no están en condiciones de recibir una vacuna y, sin embargo, son vacunados, entonces eso disminuye la respuesta inmunitaria, no significa que no queden. Por lo tanto, esos animales vacunados tienen más riesgo de enfermarse, porque ustedes saben que una vacuna no garantiza el 100% que ese animal no se enferme, sino que lo más probable es que se enfermen menos y que esos que se enferman tengan menos respuesta patológica o sintomatológica. Por lo tanto, la estrategia vacunal que involucra todo esto, y después lo vamos a ver, es muy importante en aquellas enfermedades que son inmunoprevenibles, como son la mayoría de las vacunas que se aplican en la OTAN. También la capacitación de personal es un tema básico, fundamental, en cuanto a la conciencia que debe tener la gente que participa en las vacunaciones, el arreo de las vacas, la preparación de la cadena de frío, el cuidado en transporte de las vacunas, la compra, la comercialización de las vacunas que provengan de un laboratorio serio, habilitado, habilitado por Senasa, por supuesto, el personal en cuanto a la carga, la jeringa, cómo vacunar, cómo desinfectar vacunas entre los animales, la preparación previa del animal para ser vacunado. Todo esto tiene que ver con una capacitación que el personal debería recibir antes de cada acción vacunal de rodeo, para hacerle ver que no es un juguete vacunar, es hipotecar sanitariamente para esa enfermedad y en ese lote para por lo menos un año o más, o seis meses, depende de la vacuna, una garantía vacunal que tiene garantía siempre y cuando esa vacuna haya sido bien aplicada. También recordar el plan sanitario en todas las categorías, cada tambo debería, nosotros vamos a ver hoy, yo les voy a presentar un ejemplo, de un plan sanitario para rodeo joven y un plan sanitario para rodeo adulto. En todo tambo debería haber mínimamente esos dos planes sanitarios, que son ni más ni menos un cronograma previo de planificación sanitaria, en cuanto a cuándo, dónde, cómo, qué vacuna hay que aplicar, qué es de parasitario, qué diagnóstico, en qué laboratorio, cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera, cada acción médica vacunar preventiva debería desarrollarse. En cualquier tambo, sea un tambo familiar de 15 vacas, o sea un super tambo de 6.000 vacas en Ordenia, y con la máxima tecnología, que cada uno de ellos tendrá, tanto para categorías adultas, en producción o secas, y para categorías jóvenes, recría o cría, un plan sanitario adaptado a cada una de ellas. También quiero mencionar, antes de seguir, hay tres tipos de enfermedades en cuanto a las vacunas, hay aquellas que requieren una vacunación desde el punto de vista legal, que es obligatoria por ley, como ser el tema de laftosa, que por suerte en la Argentina no existe hace mucho tiempo, pero sí hay que vacunar. El carbuncle, en fin, depende, el carbuncle es obligatoria la vacunación en Buenos Aires, y en Córdoba, y en Santa Fe. Hay otras vacunas que son estratégicas, como son el complejo viral reproductivo, como son el complejo respiratorio bovino, también diagnósticos que son estratégicos, como ser en caso de dudas en cuanto a brucellosis y tuberculosis, y hay otras acciones médicas vacunales opcionales, que dependerá cada situación sanitaria y cada tambo, su aplicación o no, de acuerdo a su historia sanitaria, su relevamiento, por ejemplo, la mastitis, la vacuna, existe la J5 en mastitis, que en algunos casos es de gran respuesta, y en otros no tanto, o la queratoconjuntivitis, que es un ejemplo típico de vacuna opcional en caso de recría, cuando justifica. En fin, cada una de las vacunas, como ustedes ven, o las enfermedades, requiere un manejo estratégico vacunal adaptado y considerado, y a veces participa la ley, como en el caso de la astosa, que previamente participa a Senasa, con la acción médica preventiva correspondiente, o bueno, depende de varias circunstancias. Bueno, ahora sí, pasamos a la próxima, y también les quería contar que la enfermedad básicamente tiene que ver con un equilibrio permanente con la salud, está conformada por un triángulo, podemos pensar, posicionarnos en un triángulo, hablamos de la gente, que puede ser la bacteria, el virus, el tóxico, hablamos de la vaca, que es el hospedador, y acá en el hospedador, siempre recordar y tener presente su situación inmunitaria, su condición corporal, la historia sanitaria, las vacunaciones previas, su estado sanitario general, es muy importante, no es lo mismo vacunar un animal en un estado, en una etapa de su ciclo productivo, donde tiene deprimido su situación sanitaria inmunitaria, como es el caso del periparto, o un animal que está sufriendo estrés calórico, severo, en verano, por no usar los medios de prevención adecuados en cuanto a estrés calórico, o que tenga la condición corporal menor de 3 en algunas situaciones, o una historia sanitaria que indica un cuidado, un riego, porque el vecino tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, o porque ingresan animales de otro rodeo sin los controles adecuados, y tenemos el riesgo de que esos animales me puedan contagiar, en fin, el hospedador, para considerarlo, hay que tener en cuenta todo esto, y también, como tercer punto, el ambiente, básicamente, que es un tema de preocupación generalizada que se la transmito a ustedes, para que dejen de preocuparse y comiencen a ocuparse, y tiene que ver con la prevención de los efectos del estrés calórico, que en Argentina, toda la zona de Córdoba, Norte, Santa Fe, a partir de esta época hasta marzo, abril, el año que viene, la sufren las vacas por el exceso de sol, por la humedad, recuerden, arriba de 24, 25, 28 grados centígrados, y arriba de 60, 65 grados de humedad relativa a ambiente, ya la vaca lechera, en sus distintas categorías, sufre el efecto del estrés calórico, entonces, baja el equilibrio sanitario, la vaca es más, tiene más peligro, está más expuesta a sufrir algún tipo de tema sanitario, en comparación con aquellas vacas que se ha tomado la precaución de evitar el efecto del estrés calórico, esto simplemente como después lo vamos a ver con agua, en condiciones y en consumo adecuado, con sombras, en las categorías que corresponden, en fin, todas estas situaciones de enfermedad y salud y el equilibrio que esto significa o que requiere, o que permanentemente es función nuestra de ocuparnos para que esto siga su situación, tiene que ver con la enfermedad y la salud. también repito ciertas situaciones de prevención y de manejo que tienen que ver con las restricciones de ingreso al tambo de algunas categorías, este es el caso típico de la neospora, la neoporosis es una enfermedad parasitaria que está bastante difundida en nuestros medios en los tambos y que como les dije hace un rato no tiene vacunación, es un parásito, tampoco tiene tratamiento, entonces hay que tener muchísimo cuidado en que no ingrese la neospora al campo, el perro, el perro silvestre, doméstico, los canios salvajes son huéspedes intermediarios y a veces definitivos a través de su materia fecal depositan el quiste, el huevo, el parásito en el pasto, viene la vaca, lo come y ahí desarrolla la enfermedad provocando abortos, transmitiendo a la progenia, a la ternera que nace con la enfermedad bastante compleja y problemática bastante difícil de controlar por eso el manejo preventivo de restricción o como se llama manejo restrictivo de la enfermedad del ingreso de animales también es importante desde el punto de vista sanitario. Y antes de pasar a la próxima foto hacer un comentario respecto al título de la clase que tiene que ver con un concepto que ustedes leyeron que es la de higiene zootecnista esta higiene zootecnista es muy importante porque la higiene tal cual se conoce que es la higiene que nosotros utilizamos cuando vamos al baño o cuando tenemos que lavar los platos o tenemos algún tema higiénico puntual personal esto la higiene zootecnica trasciende esta situación y tiene que ver con el riesgo de promiscuidad barro infecciosidad especialmente en las huacheras que a veces hay barro etcétera complejo acá Fabrina está preguntando por el chat que análisis se detecta la neospora la neospora se manda serología suero sangre al laboratorio especializado y a través de un análisis inmunofluorescencia indirecta el laboratorio detecta o diagnostica y remite al veterinario y al productor diciendo que tienen la enfermedad o no esto habría que hacerlo antes de que ingresen las paquillones de reposición o las vacas de otro establecimiento no una vez que estén adentro porque una vez que estén adentro obviamente ya puede ser tarde pero a través de un examen serológico de sangre lo puede mandar al laboratorio especializado y el laboratorio especializado les va a remitir el resultado en cuanto a la positividad o no de la neospora tengan mucho cuidado les recomiendo especialmente porque Fabrina una vez que entra a la neospora como otras enfermedades pero la neospora especialmente dado que no tiene vacuna una vez que ingresa al establecimiento al rodeo es muy muy complejo no digo sacarla pero sí controlarla por el tema de los abortos y otras situaciones bueno seguimos por favor César en cuanto a las categorías que vamos a trabajar en esta charla vamos a tener siempre dos categorías que nos deberíamos preocupar desde el punto de vista sanitario preventivo que son los jóvenes en cuanto a la cría el plan sanitario adaptado y las adultas el plan sanitario de categoría joven tiene que ver con la crianza y con la recría 1, 2 y 3 algo hablamos en la clase pasada y también mucho cuidado insisto como la vez pasada y repito y pido disculpas por ser tan repetitivo e insistente pero el tema del ambiente de la higiene de la capacitación del personal es mucho más importante que el antiviarreico que el antiparasitario o el rehidratante o la batería de remedios que les van a vender o les van a recomendar por más remedio vacuna cantidad calidad etcétera si no tienen un ambiente confortable un ambiente adecuado un ambiente donde el animal joven que es un animal que nace inmunodeprimido esté en equilibrio con la salud con un medio ambiente adecuado les va a resultar muy difícil lograr óptimos resultados sanitarios como son un porcentaje de mortandad en la resguachera menor al 5% y un porcentaje de mortandad en la recría menor al 1 o 2% insisto el manejo del ambiente el cuidado de la higiene no charco no mosca no estrés calórico limpieza permanente cuidado para evitar que los 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 microorganismos proliferen y se desarrollen es la filosofía básica óptima que deberíamos bajar o transmitir digamos por supuesto todo complementario complementado con un plan vacunal que en el caso de la huachera se hace a través de la madre básicamente rota coli y este complejo respiratorio bovino en la madre en el preparto para que vía inmunidad pasiva en el momento del calostrado le transmita a sus hijos también con tener mucho cuidado con la vacuna preparto en qué momento se aplica recuerden que no hay que dejar que la vacuna desarrolle en el interior del cuerpo un estado de desarrollo inmunitario que dura cuatro o cinco semanas por eso es importante vacunar contra rota coli entre el complejo respiratorio antes de la cuarta quinta semana previa al parto para evitar que estemos vacunando y que no le demos el tiempo suficiente a la vacuna para desarrollar la respuesta inmunitaria a través del calostro entonces si estamos vacunando la semana anterior al parto no le dimos tiempo a la vacuna a desarrollar el impulso de la respuesta sanitaria inmunitaria preventiva correspondiente eso hay que tener cuidado y eso también como buena práctica de manejo se observa con frecuencia que vacunan pero no están vacunando no le están dando tiempo suficiente a la vacuna porque se olvidaron la vacunación antes 30 días preparto y la dan más cerca al parto y quizás no desarrolla el potencial inmunitario correspondiente pasamos por favor César vamos avanzando esta foto representa el máximo riesgo y el máximo prevención sanitaria que nos da la naturaleza y nos da la estrategia un parto confortable un parto con una condición corporal nunca jamás inferior a 3 con la ternera mamando calostro antes de 3 6 horas perdón antes de haber parido con la vaca pariendo en una zona confortable tranquila sin agresiones sin perros sin alambres sin charcos con mucha agua disponible ad libitum y con la vaca en condiciones este ternero que está tomando calostro seguramente habiendo parido hace 3 o 4 horas o 2 horas está garantizando a través de esto que es inmunidad pasiva su futuro control sanitario a través de la guachera y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta en cuanto al valor a la importancia que tiene 3 cosas que son innegociables en el momento o para garantizar la sanidad de los terneros que son la vacuna preparto a la madre tanto sea el complejo respiratorio como la rota coli el calostrado eficiente del ternero del cual vamos a hablar ahora en la próxima presentación y también la desinfección de ombligo son las 3 acciones sanitarias médicas preventivas prioritarias imprescindibles innegociables que debe recibir todo ternero al haber nacido pasamos la otra por favor en cuanto a las enfermedades en la cría y la recría ya ustedes conocen diarrea neonatal salmonella hoy día la criptosporidium en la coxidiosis me permito humildemente comentarles que es de alta incidencia por el tema de la intensificación y por el tema de la falta de higiene en muchos tambos la criptosporidiosis es una enfermedad también es una zoonosis que provoca diarrea con problema entonces suele ocurrir tambos que aparecen en criptosporidium a partir del día 20 día 15 aproximadamente de vida suelen confundirse con otra origen de infecto contagioso y es este criptosporidium es un tema parasitario que se controla con aislamiento a los animales que sufren de la enfermedad y con un control antiparasitario adecuado pero fundamentalmente con una higiene de la zona cuando aparece un animal con diarrea o con tos en la huachera rápidamente hay que aislarlo hay que protegerlo hay que evitar que contagie y ponerlo en un lugar llamado zona de enfermería donde esté aislado donde no contagie donde esté protegido del calor del efecto adverso permanente de los perros del sol del viento de la mala algún riesgo de contagiosidad o suciedad etc. el complejo respiratorio que suele se vacuna a la madre preparto y en general aparece más en la recrea uno pero también puede aparecer en huachera los ectoparásitos que en huachera es muy raro que aparezcan y fundamentalmente como les digo así les vengo insistiendo la falta de higiene y de protección ambiental es uno de los principales o el principal factor que a mi modo de ver es la base fundacional o la base de sustentación donde paramos la mesa donde están las vacunas donde está la higiene donde está la buena alimentación el control de los baldes de higiene de los utensilios etc. en cuanto a la recrea algo hablamos la clase anterior pero básicamente la problemática de la recrea pasa por el control estratégico regional antiparasitario las vacunas contra clostridios tuberculosis y brucelosis a partir del tercer mes de vida la ternera ya corresponde en algunos casos como se puede tuberculinizar no antes y a partir de ahí el veterinario responsable de la tuberculosis y brucelosis junto con el productor corresponsable diseñan la historia la periodicidad recuerden que la tuberculina para repetirla hay que esperar 60 días al anterior que hay que hacerla con mucho cuidado que también se puede hacer serología por ELISA para detectar en algunos casos complejos de tuberculosis o paratuberculosis y que es un tema delicado en tambo donde tiene el problema o donde a veces cuesta la tuberculosis es un tema complejo porque tiene que ver con los hospedadores intermediarios que pueden ser inclusive las aves de rapiña otros animales el intercambio con el vecino la reposición entonces la tuberculosis y la paratuberculosis es un tema en aquellos tambos que no están libres es un saneamiento complicado la recomendación es consultar con el veterinario e imponer tratar de lograr un rodeo libre tanto hacia tuberculosis como brucellosis esto es libre garantizado por SENASA el habilitamiento o la habilitación por supuesto de los laboratorios y la participación del veterinario local de SENASA que es el que da junto con la usina la garantía certificada con actualización anual de este tipo de enfermedad el complejo respiratorio bovino y el complejo viral reproductivo son enfermedades que desde la recría a mi modo de ver habría que comenzar a vacunar para acumulativamente ir desarrollando inmunidad para el futuro pasamos por favor amigo otra bueno básicamente para recordar el tema de la jaula y la estaca la estaca con corredero o sin correderes ustedes lo conocen pero el tema de la higiene el tema de la rotación de la estaca hay que evitar que la estaca o la jaula estén permanentemente hay campos que están hace años que están en el mismo potrero eso hay que rotarlo hay que sacarla cambiarlo de potrero pasarle una rastra a esa tierra con una caleada al 10% a veces es suficiente para desinfectar el potrero porque ese potrero puede tener quistes metidos dentro de la tierra polvillos quistes de parásitos o alguna bacteria resistente entonces es muy importante cambiar o rotar mínimamente una o dos veces o cada uno o dos años del lugar o rotar el potrero o la zona donde esté la huachera es muy buena recomendación para evitar la proliferación seguimos César por favor bueno el calostro este 1,2,3 que yo les pongo acá es una regla mnemotécnica muy interesante histórica el 1,2,3 significa la prioridad que tiene el calostro el primer día de vida uno dos litros tres tomas es un poco la importancia que tiene la toma de calostro en las primeras seis horas de vida el calostro que debe ser en cantidad y en calidad es fundamental básico esencial innegociable junto repito como dije antes con la desinfección de ombligo y junto con las vacunas preparto un buen calostrado es fundamental el 90% de las vacas que paren en general tiene un buen calostro el buen calostro tiene que ver con que sea denso y espeso si ustedes ven un calostro denso y espeso pueden estar tranquilos o tranquilas también está el calostrímetro que se puede medir con más precisión pero básicamente el calostro con la madre con un parto normal y bien este calostrado el 90% de los casos es bueno si no banco de calostro el banco de calostro con mucho cuidado en cuanto a la higiene de los utensilios utilizando vaca de tercero o cuarto lactancia que sería lo ideal para darle vía oral por mamadera o tetina el calostro en el caso de vacillón a primer parto alguna vaca que haya tenido un problema al parto y que no le da calostro usar el banco de calostro useado con criterio médico con mucha prevención e importancia la pauta de calostro que tienen acá son la consistencia las calorías que tienen que ver con la energía el confort donde debe estar la ternera pariendo también es importante y la confiabilidad de las vacunas preparto que se transmiten con inmunidad pasiva buscando una mortandad siempre menor del 5% y una morbilidad que tiene que ver con la enfermedad de no mayor del 10 o 15% continuamos por favor es la presentación de un plan sanitario tipo o es un plan sanitario tomado de un campo X no significa que sea el plan sanitario por favor aplicar en todos los campos para nada es un ejemplo es un tambo me pareció interesante un plan sanitario que había tenido algún inconveniente de enfermedad respiratoria este es el plan sanitario simplemente a qué edad se hace la acción sanitaria qué vacuna o qué diagnóstico o qué actividad se realiza y alguna estratégica de observación sanitaria médica que corresponda para que el huachero el productor el tambero sepan con anterioridad qué es lo que hay que hacer sentarse con el veterinario hacer una reunión mate de por medio entre el veterinario permanente que esté trabajando que conozca el campo el productor el tambero qué vacuna compramos dónde la compramos de qué laboratorio cómo vamos a respetar la cadena de frío cómo vamos a organizar la vacunación etcétera etcétera todo esto permanentemente por lo menos una o dos veces al año antes de la actividad sanitaria es muy recomendable y siempre pensar que este plan sanitario que yo les estoy presentando siempre debe estar adecuado a cada establecimiento esto no se puede llevar de un campo al otro porque el campo de Juan va a ser distinto al de José y el de José va a ser distinto al de Pirulo y cada huachera y cada sistema con el fundamento sanitario preventivo previo que tratamos de transmitirle a través de lo que comentamos previamente un poco resguardando esas consignas es la idea de transmitir el desarrollo o el diseño la planificación la arquitectura el plan sanitario adecuado a cada tambo según su zona según su sistema de producción según su escala según sea una recría o una cría colectiva o individual o confinada o más confinada o etcétera la próxima por favor no sé si vamos muy rápido o vamos bien les pido por favor que me frenen porque a veces el entusiasmo y la gana de cubrir todos los temas y cumplir con el horario me hace quizás apretar mucho el acelerador capaz que abajo de cuarta la pongo en tercera y está todo bien pero eso me van avisando César por favor el plan sanitario para vaca adulta además del que les voy a mostrar ahora a continuación tiene mucho que ver con los insumos este tema de los insumos yo le doy mucha importancia le transmito a todos ustedes que tomen conciencia de donde desde donde compra desde donde compran este donde donde generan el insumo gracias Flor por el chat te agradezco mucho tu comentario donde se compra el insumo adecuado para la sanidad y esto significa donde compramos el iodo para desinfectar el ombligo como lo preparamos el iodo para desinfectar el ombligo lo diluimos con formol y con agua lo mantenemos cerrado para evitar que este iodo abierto al aire libre en el potral en el corral de parto se inactive rápidamente porque lo dejamos abierto está en contacto con oxígeno y resulta que le estamos dando agua coloreada y estamos contaminando los ombligos porque gracias Laura muy amable porque estamos este estamos la botellita de vacía de gaseosa que usamos para poner iodo y formol y desinfectar el ombligo la dejamos destapada y como la dejamos destapada a través de los días porque se juntaron muchos partos resulta que el primer y segundo parto estuvo bien desinfectado y a partir del cuarto ya ese iodo con formol y agua está contaminado y resulta que le estamos metiendo y después se nos inflaman los ombligos y decimos ¿cómo? ¿cómo se me se inflaman los ombligos si yo le puse iodo? Digo bueno porque le pusiste el iodo que estaba contaminado y a través del iodo le metiste bacterias le metiste hongos y le metiste muchas cosas que generaron infección entonces todo lo que tiene que ver con los insumos de higiene al tambo no solamente lo que les dije el tema del ordeñe el tema de dónde están las vacunas resguardadas el tema de la heladera con una vacuna abierta cuidado con este tema porque la vacuna una vez que se usa el frasco se abre debe ser usado y no se debería rehusar cuidado con la higiene de las jeringas cuidado con la higiene de la aguja toda esa conservación y habilitación tanto sea de este material sanitario como del material que vemos acá el silo que este silo ha sido roto por seguramente por roedores que anduvieron por ahí o han quedado así esto está contaminado esto es un peligro entonces la buena práctica lechera tiene mucho que ver con todo ese control preventivo gracias Nelson muy amable muy amable Nelson entonces todo este control que tiene que ver con la sanidad excede lo que muchos de nosotros relacionamos con la sanidad exclusivamente con la vacuna y la sanidad no es únicamente la vacuna es todo lo demás la vacuna es una acción médica complementaria a todo un manejo preventivo sanitario integrado del tambo que deberíamos manejar desde el tambo cerrado y evitar creo que perdón lo digo por cuarta vez el ingreso o riesgo de animales contaminados de otro campo como este tema que estamos viendo acá que es un silo que después las vacas van a comer y seguramente puede tener micotoxina puede tener algún tóxico que pueda generar alguna enfermedad otra por favor bueno este chiquito que está tomando esta leche es inocente de que el veterinario el productor o la pospadre muchas veces que no saben cómo está la leche que está tomando esta leche cruda puede transmitir como vamos a ver después gran cantidad de enfermedades la preocupación de la brucelosis la preocupación salmonella clostridios tuberculina bacterias virus etcétera ahora lo vamos a ver después pero este este cuidado esta preocupación de salud pública la transmito con un criterio preventivo y con un criterio de que somos que hay una única salud o una zona salud y excede a las vacas y excede a la producción sino que ya estamos con el riesgo de la brucelosis o de otra enfermedad que se transmite como en este caso se puede transmitir si no tomamos las medidas de cuidado gracias a la ciencia existe la pasteurización en Argentina desde el año 1968 hay una ley que exige la pasteurización para el consumo humano de la leche hay varios tipos de pasteurización que en el caso de las usinas lácteas de punta por supuesto está garantizada y la ultrapasteurización y toda la tecnología que ellos utilizan pero lo más básico lo más sencillo lo más lo más a la mano de todo productor está la pasteurización tanto sea el calostro para los terneros como la leche a 60 grados 30 minutos que es lo que se conoce mundial internacionalmente con eso no se destruye la actitud nutricional del calostro de la leche y si se controla todo lo que tenga que ver con el riesgo bacteriano entonces básicamente cuando tanto para calostro como para la leche ante el consumo humano desde la vaca especialmente cuando tenemos algún riesgo de sospecha sanitaria tanto sea brucelosis como tuberculosis por favor mucho cuidado por favor mucho cuidado con la gente que venden al costado de la ruta con su mejor intención muchas veces el quesito de cabra o el quesito de leche o tanto el folclore cuando volvemos de vacaciones que antes de llegar para quedar alguien con la suegra le combinamos un quesito al borde de la ruta y resulta que ese quesito hecho con buena intención en muchos casos proviene de animales de sanidad desconocida y esa sanidad puede llegar a transmitirse como zoonosis a través de esta u otra forma a buen entendedor pocas palabras por favor mucho cuidado estamos en riesgo con este tema tiene que ver con la involucrarse con la salud de la vaca que tiene que ver también con la salud pública vamos a otro por favor acá les muestro dos cuadros este y el posterior no quiero no me voy a detener a leerlo pero este es un cuadro que a mí me genera mucho movimiento profesional y preocupación este cuadro fue presentado en un congreso hace unos cuantos años en Dinamarca de lechería y muestra los medios y la cantidad de bacterias y virus que se transmiten a través de la leche desde el ambiente desde la vaca o desde el hombre por distintos medios cuando lo vean si quieren después con más detenimiento tanto sea las bacterias los protozoarios pasamos al otro por favor César vamos avanzando ven acá están los distintos medios pero no es para entrar en una clase de microbiología ni mucho menos sino para que ustedes vean el riesgo de proliferación o de transmisión de virus y bacterias por eso la importancia de la pasteurización el cuidado la prevención sabiendo que estamos trabajando con un material que es la leche que es un medio de cultivo ideal y que es un foco de transmisión muy peligroso y de riesgo repito para cualquier tipo de enfermedad otra por favor entrando a las enfermedades de las vacas más puntual no me voy a detener a hablar de cada una de ellas porque la verdad queda para una charla entera pero voy a hacer un comentario muy superficial y cada uno de ustedes después si les interesa lo vamos profundizando lo vamos manejando en forma individual o general como quieran porque si no no me da el tiempo en cuanto a la fiebre aftosa ustedes saben que Argentina es libre hace más de 20 años de la enfermedad y que hay zonas de vacunación como son la punta lechera se vacuna una o dos veces al año eso lo decide SENASA en las fundaciones ellos son los que se ocupan de programar la fecha los vacunadores solamente tener en cuenta que es fundamental seguir las indicaciones del SENASA para lograr una vacunación eficiente la vacuna de aftosa puede ser reactiva es bastante fuerte inmunitariamente para el animal por eso puede ocurrir que algún animal genere un poco de fiebre o baja de producción el día de la vacuna o el día posterior pero el fin justifica los medios y por supuesto la vacunación es la garantía de la tranquilidad que no vale la pena invertir en uno o dos días de baja producción o algún pinchazo de más o alguna reacción local con el tema o sea que es recomendación respetar legalmente como corresponde a las indicaciones de la gente de SENASA es muy importante la eucosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica que tiene que ver con está de altísima prevalencia en los tambos ha aumentado muchísimo en los últimos 10 o 15 años la prevalencia por el tema de la intensificación y la convivencia de animales y la rotación de animales un pequeño muy pequeño porcentaje que va 2, 3, 5% desarrolla la enfermedad clínica y la vaca muere en 15 o 20 días porque es un cáncer importante la vaca es un cáncer linfático importante en la vaca lechera y que esta vaca comienza transforma lo que es la leucosis subclínica o inaparente que transcurre durante toda la vida de la vaca en un momento por algún motivo un porcentaje muy pequeño hace la leucosis clínica toma ganglios prolifera y la vaca en 15 días muere no se puede hacer nada porque lamentablemente transmisión por moscas transmisión por jeringas transmisión por tacto guante pero es una enfermedad que se puede decir que es subclínica crónica por lo tanto no afecta demasiado y se convive con ella la vaca en general cuanto más intensificación y más estrés hay más riesgo que el porcentaje de vacas clínicas sea mayor pero la cosa va en general no hay otra posibilidad que seguir con ese sistema brucellosis tuberculosis proveer arrodio libre les transmito cuatro conceptos básicos de brucellosis para que ustedes no tengan brucellosis en el tambo esos cuatro conceptos son primero vacunación cepa 19 a la ternera entre el cuarto y noveno mes segundo serología una o dos veces al año a la vaca adulta en un laboratorio acreditado por Senasa que sea libre tercero epidemiología en cuanto a que en cada usina láctea hagan una vigilancia epidemiológica en cada usina láctea hagan un control de pal en cuanto a la leche que se entrega y en cuarto lugar exigir que la reposición que ingresa al tambo el ingreso al tambo vacas o vaquillonas provengan del rodeo habilitado certificado libre exclusivamente y no y tener mucho cuidado con el certificado que reciben cuando reciben vacas y que ese certificado esté habilitado por Senasa y esté actualizado repito actualizado que si yo hoy que es 20 de noviembre 20 de octubre recibo vacas de otro campo que el certificado sea del año 2021 y que no sea del año 2017 porque muchas veces me dan el certificado resulta que esa fechita está manchada o el sellito no se le viene y resulta que ese certificado era de hace 3 años y hoy día por supuesto no tiene valor ese certificado de ingreso debe ser tanto para brucelosis como para tuberculosis actualizado y con el sello de Senasa y controlado fiscalizatoriamente por un veterinario habilitado esas 4 acciones preventivas médicas sanitarias son las que ustedes deben controlar o establecer para no tener brucelosis en el campo por suerte hay mucha cantidad de rodeos libres hoy día el 70% de los rodeos lecheros aproximadamente están libres de brucelosis y tuberculosis y algunos ensañamientos que están pronto a hacerlos pero altísima recomendación recurrir al veterinario responsable que está acreditado para lograr en cada uno de nuestros estambos la categoría rodeo libre brucelosis y tuberculosis porque es un tema de riesgo a salud pública es un tema de riesgo de transmisión de enfermedades de aborto de problemática en los operarios y tener mucho cuidado con ambas enfermedades también para el procesamiento de derivados lácteos el uso del pal acá respondiendo al amigo María Jones es bueno el uso del pal en la usina la usina es un sistema semi cualitativo que identifica mínima cantidad de brucela al ingreso entonces el laboratorio que tiene la usina láctea que recibe la leche hace el estudio y rápidamente les informa al tambo lo llama al tambo y le dice tenés cuidado que está dando brucelosis entonces es urgente llamar al veterinario acreditado y hacer un sangrado actual rodeo ver qué pasa qué está pasando porque está apareciendo alguna vaca consensuar el tema con el veterinario acreditado con el CENASA y también con la usina láctea receptora para ver cuál es el problema y actuar sobre ese problema para resolver los laboratorios habilitados Gerardo son los responsables de lo que deben hacer eso el valor legal que tenga para un reconocimiento de CENASA es que provenga de un laboratorio habilitado de la red si no, no tiene valor así que es importantísimo trabajar en lo posible con un laboratorio muchas veces el veterinario privado trabaja con un laboratorio que no está habilitado pero lo monitorea y sabe cómo está la situación sanitaria pero cuando hay que presentar los papeles de CENASA y hay que hacer el reconocimiento para obtener el certificado esto se debe hacer con un laboratorio habilitado la paratuberculosis cuidado es una enfermedad muy cercana a la tuberculosis hay bastante en la zona tambera hay que hacer diagnóstico comparativo hay que rechazar animal tuberculoso o paratuberculoso el rechazo debe ser inmediato tener cuidado cuando un animal se detecta que está en el pico de la lactancia a veces decimos erróneamente permanece la lactancia y se va cuando se seque estamos teniendo una vaca tuberculosa o paratuberculosa en el rodeo 6, 7, 5 meses es muy peligroso por la difusión entonces por más que sea una vaca de alta producción y un avalto de alto valor genético cuando estamos con el tema tuberculosis hay que tener mucho cuidado hay que confirmar con la lisa porque la tuberculina tiene algún problema de sensibilidad y de especificidad entonces algunas vacas quedan positivas hay un porcentaje mínimo que puede ser negativo o viceversa cuando hay que rechazar una vaca de mucho valor en lo posible confirmar con diagnóstico de lisa y si no depende de la situación epidemiológica de cada tambo en cuanto a la cantidad de vacas y la historia tomar la decisión de eso lo manejan con el veterinario el carbuncle bacteridiano en Santa Fe y en Buenos Aires como les decía hace un rato es obligatoria la vacunación es una zoonosis que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado hay que vacunar la vacuna es muy 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 barata es una de las vacunas más baratas del mercado en la zona en la época de septiembre octubre a todo el rodeo sin temor vacunar y bueno ante un caso de carbuncle mucho mucho cuidado enseguida se cierra el establecimiento se recurre al personal sanitario de Senasa se interdicta es muy riesgosa porque puede la espora puede difundir a través del fuego nunca quemar un rodeo un animal porque a través del humo puede diseminarse la espora mucho cuidado por la diseminación puede haber que no se acerque nadie al animal muerto antes de llamar al Senasa porque la contagiosidad es peligrosa rinotracheitis infecciosa bovina y diarrea viral bovina junto con neospora son enfermedades que tienen que ver con el sistema reproductivo IVR de bebé tiene vacuna individual junto con el complejo reproductivo que se puede aplicar en la vaca preparto o se puede aplicar en la vaca 20 días pre-servicio eso dependerá de cada veterinario la neospora repito no tiene vacuna por eso la única forma de control es la sanidad restrictiva de ingreso al rodeo o prevención restrictiva eso significa restrinjo el ingreso de animales portadores de la enfermedad con mucho cuidado o rechazo de mi rodeo a aquellos animales que sean portadores de la enfermedad vamos a otra por favor el periparto en la vaca lechera es sumamente importante sumamente importante el confort la condición corporal que no debe ser nunca menor de 3 el tiempo un cuartito de hectárea para desarrollar un corral de parto de periparto para que la vaca reciba el mimo de la madre tenga agua tenga sombra no esté agredida por los perros por los alambres por otras vacas por el caballo etcétera etcétera esto es fundamental es muy sencillo esto es un corralito la vaca ustedes saben pre-parto está comiendo un calcomilla especial está con la preocupación y con todas sus hormonas cargadas para la lactancia entonces esto es fundamental y esto como vamos a ver en la próxima por favor César tiene una respuesta inmediata o respuesta científicamente evaluada ante una comparando animal con atención peripartal previa o no cuando los animales tienen atención peripartal vemos que por ejemplo el porcentaje de vacas rechazo es menor la mortandad de vacas es menor el pico de lactancia es mejor y la eficiencia reproductiva también y también como una sugerencia de rotación de ese corral periparto porque a través del parto puede haber algún riesgo de contaminación cuando es necesaria pero tener mucho cuidado que en la etapa peripartal en la vaca lechera hay una disminución de la situación inmunitaria del animal entonces en algunos casos hay ciertos productos veterinarios como ser vitamina S leño y zinc oligoelementos o complementos tanto insectables como suplementados en la ración que pueden ofrecerse para en esa etapa peripartal estamos hablando de 20 días antes y 20 días después del parto garantizar que la disminución inmunitaria consecuencia del parto y la elevación de los estrógenos fundamentalmente no sea grave y bueno no pueda generar algún riesgo un paréntesis en esta oportunidad les propongo por favor no hacer intervalos seguir porque si no no voy a terminar les pido por favor que hagan un esfuerzo si no lo pueden hacer me avisan y lo hacemos pero les pido por favor que me digan si están de acuerdo yo voy a seguir sin hacer un descanso o un receso así que si es necesario imprescindible me dicen bien gracias Florencia seguimos por favor seguimos por favor hoy día la difusión la intensificación de los tambos el desarrollo de megatambos y de tambos de alto nivel tecnológico como este que vemos requiere una asistencia del parto muy importante muy controlado en este caso no solamente la alimentación sino el control inmunológico y la prevención básicamente para las enfermedades postpartales nutricionales como son la cetosis como es la hipocalcemia puerperal y como es la acidosis subclínica postparto les pido tener en cuenta el control de estas enfermedades a través de un equilibrio de la alimentación preparto la utilización o no de sales aniónicas el control del pH urinario en el preparto y otras acciones sanitarias preventivas relacionadas con la alimentación que tiene o puede tener efecto directo en el periparto en el postparto el bienestar animal y la bioseguridad son factores esenciales que debemos tener en cuenta el bienestar animal además de conocerlo y escucharlo hay que aplicarlo y hay que medirlo hasta ahora estamos en una etapa que lo estamos escuchando hay mucha gente hablando mucha gente hablando con consistencia científica y otros no tanto hay que medir se puede medir como vamos a proponer ahora muy humildemente a campo se puede medir el bienestar animal y siempre trabajar con bioseguridad que aunque yo no la nombre tiene que ver con todo esto que venimos hablando hasta ahora la bioseguridad la estrategia vacunar el plan la higiene todo lo que venimos hablando hasta ahora sin decirlo es un modo de trabajo esa forma de trabajar en el campo tiene que ver con aplicar normas de bioseguridad también bienestar animal si seguimos Pedro no perro no perro no rebenque no látigo no caballo no trote digamos toda la tranquilidad el confort y el bienestar animal es bienvenido y repercute en la producción y en la salud tanto sea productiva como reproductiva de los animales gracias muchas gracias por estimular que sigamos Adela seguimos por favor ¿cómo medimos bienestar animal? desde consulta llamar una consulta a un especialista que te va a medir con indicadores muy específicos con un check-in una profesionalidad muy importante básicamente a campo y a modo de buenas prácticas de manejo les ofrezco tres opciones muy sencillas muy sencillas además de observar que no haya perros que no haya látigo que no haya caballo que no haya rebenque etcétera que no haya animales marcados simplemente ver cómo entran las vacas cómo se posicionan esas vacas para entrar a la sala de ordeñe lo vemos desde afuera la vaca no debería tardar más de 10 segundos para entrar debe entrar con ganas gustosa a la sala de ordeñe el bosteo en la patio espera no debería estar bosteando 3 o 5 vacas cada hora debe ser un bosteo muy leve no debería haber excesivo bosteo y la distancia de huido en el potrero no debería ser superior a 0,5 a 1 metro eso significa acercarse a la vaca hasta 1 metro y que la vaca hasta ahí la vaca no se actere uno recorre el potrero la vaca está echada está rumiando está caminando y queda tranquila no se desespera ni se vuelve loca ni le agarra un ataque de histeria cuando se acerca a una persona porque eso significaría que la presencia del ser humano está generando un susto un miedo y es lo que debemos evitar el miedo por parte de las vacas desde el ser humano es muy fácil medir observar con la observación y con impedir el miedo en el rodeo lechero a todo nivel desde el tambo durante el ordeñe el pre ordeñe el pos ordeñe es suficiente para evitar el bienestar animal el bienestar animal se puede medir con mucha más precisión hay indicadores específicos hay protocolos hay gente que trabaja seriamente y muy muy consistentemente en el tema pero tanto bienestar animal no solo en las vacas adultas en producción tanto sea secas como en ordeñe sino también en la cría en la recría otra por favor si sos tan amable César me detengo en el consumo de agua insisto es muy importante para la vaca lechera que tiene el agua tiene leche que produce 87 que tiene el 87,5% de agua en su composición la vaca lechera de alta producción estamos hablando de arriba 25,30 litros pico de lactancia especialmente en esta época está consumiendo 100,120,80 ese nivel de agua de litros por día entonces la provisión de agua los bebederos la ubicación de los bebederos el reflujo permanente de agua que no provoque charcos de barro y todo el comportamiento el consumo de agua que como ustedes ven consume 15,20 litros por minuto el manejo del bebedero siempre consume agua la vaca cuando sale del ordeñe el 40% del agua que consume el día lo consume cuando sale del ordeñe a la mañana y el otro 40% cuando sale del ordeñe a la tarde y el 20% restante lo consume en los potreros entonces el consumo de agua la salida del ordeñe evitando el barro y aparte entreteniendo a la vaca para que quede parada evitando que se eche por el riesgo que eso significa en cuanto a la mastitis y proliferación de bacterias en un ámbito relativamente evitando el barro porque tiene patio de cemento ese bebedero para evitar el barro con gente concientizada para que la vaca no se eche y que tome la cantidad de agua en un bebedero con el centimetraje suficiente por vaca y que funcione bien y que el reflujo esté correspondiente y que el agua sea segura potable y el bebedero esté limpio continuamos por favor en cuanto a sanidad preparto que yo le dije hace un ratito la patología nutricional las vacunas todo el preparto es muy importante aplicar aplicar acciones preventivas sanitarias de diagnóstico de vacunación y también patología nutricional para recordar el tema pasamos me estoy apurando porque me falta mucho y quiero cumplir acá tienen un plan sanitario de vaca adulta propuesto igual que hicimos con la vaca recría esto es un plan simplemente no es no es lo que hay que aplicar sino es un plan puntual para un determinado tambo como les dije un ejemplo en donde tengo toda la actividad de diagnóstico vacunal etc etc para este tambo en puntual con las condiciones que corresponde y con este plan más que nada lo que importa de este plan es que nos sentemos con el tambero con el veterinario con el laboratorio y con el dueño del campo que tiene que poner la plata para comprar todo esto definir cuándo cómo dónde se hace y hacerlo y respetarlo otra por favor bueno en cuanto a la vacuna insisto con lo que dije al principio la vacuna no garantiza no tener enfermedad la vacuna es una herramienta complementaria de un plan sanitario una profilaxis integral de rodeo la vacuna hay que saber cuál dar cómo aplicar cuándo aplicar a qué categoría hay vacunas que no es lo mismo aplicarla en el preparto que aplicarla en la lactancia cuando se diagnostica la perenieja ejemplo la betospira hay vacunas que vienen multietiológicas como el complejo viral reproductivo otras que vienen individuales si ustedes quieren vacunar contra diarrea viral bovina o contra IBR a veces corresponde incluirlas en la vacuna multietiológica o a veces se corresponde darla en forma individual eso dependerá de cada situación de cada etapa en la historia sanitaria y prevención que está sufriendo el rodeo en fin hay muchas variables que hacen que una vacuna pueda o no pueda ser aplicada donde y como corresponde lo único que le transmito que la vacuna son todas deben estar habilitadas por Senasa que hay vacunas que para cierto rodeo funcionan y para otro no ejemplo complejo respiratorio no es porque el laboratorio sea malo sino que muchas veces no tienen la etiología o el microorganismo correspondiente que está funcionando en un campo y no en el otro a veces hay que cambiar de vacuna eso se consulta con el laboratorio o se consulta con el diagnóstico cuidado con vacunar en estrés cuidado con los traumatismos digamos tampoco un animal que está sufriendo no corresponde vacunarlo pasamos a otra por favor este cuadro lo quiero le agradezco a la gente de de San Jorge que me lo cedió especialmente para esta presentación demuestra la potencialidad de vacunas que hay la realidad por síndrome que aparece en general en ganadería en general acá aparecen clostridiales respiratorias carbunclos y el azul oscuro representa lo que se debería vacunar y el celeste lo que se está vacunando lo que significa que hay muchas vacunas que se están vacunando y arriba el numerito la cantidad que se está vacunando en cuanto a lo que está potencialmente vacunable estamos en 69 50 70 fíjense la vacuna reproductiva que es la cuarta que se está vacunando al 30% del rodeo del cual debería ser vacunado en fin salvo el caso de la brucelosis que se vacuna al 99% que es un caso un problema legal digamos la demás estamos en un bastante bajo potencial de vacunación lo que significa que tenemos que mejorar en esto como la clase pasada le dijimos que es importante mejorar en cuanto a adelantar el primer servicio de la vaquillona acá también es importante adelantar en cuanto a vacunar hay muchas vacunas importantes como la rota coli en el preparto que en muchos campos que lamentable e incomprensiblemente no se está vacunando entonces reforzar la oferta vacunal es muy importante otra por favor el manejo preventivo de la célula del tambo básicamente estamos cerca faltando 15 minutos voy hacia la tendencia de la conclusión tiene que ver con el diseño de un plan sanitario la planificación de la estrategia la capacitación del personal y la estrategia preventiva otra por favor esto ya hablamos de vacunas la asistencia profesional la adaptación otra por favor todo lo que tenga que ver con lo que rodea desde a la calidad de la leche y a la vaca desde la máquina la recepción el transporte todo esto con la calidad de leche que oportunamente más adelante lo van a ver con más detenimiento otra el intercambio digamos posicionarse en el manejo del rodeo en el cuadrito a la derecha donde vemos la reposición la importancia que tiene la salud y el manejo de la vaca seca del bienestar otra en cuanto a la leche ya repito lo van a ver una mención muy muy general en cuanto a la calidad higiénica la rutina la máquina el tanque la sal en fin eso lo van a ver con Pedro Serrano que es un especialista del tema en unas futuras clases adelante adelante esto lo vamos a pasar adelante adelante vamos a pasar seguimos seguimos César vamos a entrar en la parte reproductiva la parte reproductiva es muy importante porque si la vaca no se reproduce con un desempeño eficiente no hay partos necesarios y ese parto es el que se cae en la lactancia por tanto lograr una lactancia por vaca por año en las vacas como principal respuesta de indicado reproductivo es básico en los rodeos pero toda herramienta para mejorar el desempeño reproductivo no es únicamente la inseminación o la detección de celos o la hormona que se use sino un complejo que empieza con el manejo de la vaca seca sigue con el control de estrés térmico y el confort en el momento del parto y el periparto la detección de celos el adecuado manejo del parto y del posparto que inseminación o como se aplica a la técnica la condición corporal que es un reflejo de la alimentación y la aplicación de técnicas específicas reproductivas como son la inseminación a tiempo fijo y la presincronización cuando corresponda que es un tema que en el año que viene en la diplomatura por supuesto lo vamos a ver con más detenimiento y con mucho más profundidad pero la herramienta para el desempeño reproductivo además de la aguja y la jeringa la hormona y la protaglandina y todo esto que a los veterinarios nos gusta tanto tiene que ver con todo este este grupo de actividades que están interrelacionadas y básicamente también y la sanidad reproductiva así que eso que quede muy claro y que sepan que cada desempeño reproductivo habrá que usar la herramienta correspondiente de acuerdo a cada sistema de producción que uno esté intentando mejorar pasamos por favor a modo de conclusión antes había una foto de las vacas en celo me gustaría retroceder un poquito César para que los chicos vean la foto nada más ahí esto es el grupo sexualmente activo esto en el campo significa salud significa actividad ciclicidad reproductiva significa buena condición corporal que lo ven perfectamente esto es el reflejo de la buena sanidad de la buena alimentación del confort y de la condición corporal entonces además de que la vaca desde el punto de vista reproductivo analizarla en la manga en el cepo con el guante con el tacto también considerar esto esto es manejo reproductivo esto es desempeño reproductivo y ver a la vaca en esta situación en actividad reproductiva dejándose montar y montando mostrándola el costillar lo que representa buena condición corporal digamos eso también y el grupo sexualmente activo es un buen reflejo de actividad reproductiva y de respuesta reproductiva que después en la manga con la ecografía o en el tacto con la mano vamos a encontrar el indicador correspondiente en cuanto a lograr buenas tasas de preñez que estaríamos en nuestro país estamos con tasas de preñez del 17 18 20% en la teoría en la teoría podríamos llegar hasta un 25 y hay tambos que están más pero la tasa de preñez es de un 20 18 19 21 que frecuentan nuestro país y están indicando que cuesta bastante preñez la vaca y que es una sumatoria de actividades y acciones que logran el buen resultado ahora sí César vamos a las vamos a las conclusiones para ser puntual acá lo tengo a Pedro que lo veo con una mirada muy inquisitiva como diciendo falta 10 minutos me telepata así que estamos en eso primero cinco cinco conclusiones no pasarlas por arriba les pido por favor como ocurre generalmente con las charlas que uno pasa por arriba el título y pasa por arriba las conclusiones y uno está cansado y está ansioso cuando ve el título está ansioso por ver lo que viene entonces no le da mucha importancia y cuando está terminando ya está pensando en calentar la pava para el mate y no le da mucha importancia a las conclusiones pero en este caso les pido una excepción y les pido que nos concentremos en estas cinco conclusiones primero un programa sanitario adaptado a cada categoría a cada rodeo a cada región a cada historia sanitaria cada uno de estos puntos que les estoy diciendo tenganlo muy en cuenta un rodeo gracias Dani te agradezco mucho te agradezco la atención y para mí es un impulso importante para seguir muy amable por participar programa sanitario a la categoría estamos hablando de una cosa la vaca adulta la vaca seca la vaca en producción la vaca en el primer tercio de lactancia especialmente la vaca seca por favor ocúpense y preocupense y trabajen seriamente sobre la etapa peripartal la vaca seca la vaca preparto el preparto recuerden que es la vaca seca de 60 días y que son hasta 20 días preparto y a 20 días el preparto propiamente dicho esa división en dos etapas de la vaca seca es muy importante en cuanto a la alimentación en cuanto a la sanidad en cuanto a la confort y al manejo tengan en cuenta la región tengan en cuenta la región que están trabajando no quiero minimizar no quiero subestimar todas las regiones argentinas tienen un gran potencial de producción de leche extra pampeano Tucumán Salta Neuquén Catamarca están en condiciones perfectas de producir leche y por algún motivo que desconozco o que mejor dicho que conozco pero que no no quiero decir ahora no están explotadas potencial productivo lechero como corresponde pero quizás algún día ocurra eso tiene que ver con la región San Luis es una región muy seca donde el limitante de agua es importante entonces preocuparnos para qué gracias Fabrina muy amable gracias te agradezco por qué preocuparnos con la leptospirosis en la programa sanitario de la región de Catamarca que es muy seco San Luis cuando ahí el problema es aporte mineral vitamínico entonces quizás enfocar el plan sanitario hacia otro lado la historia sanitaria especialmente respecto a lo que es neospora o lo que es tuberculosis el clima el estrés calórico por favor por favor mucho en cuenta el estrés calórico patio de espera con sombra el tema del agua es muy importante y el efecto directo sobre la sanidad considerar la zoonosis que en la leche y en muchos tambos estamos hablando de tuberculosis estamos hablando de carbúnculo de paratuberculosis de brucellosis etcétera criptosporidiosis en la huachera etcétera etcétera de enfermedades que se transmiten desde las vacas al hombre siempre considerar las enfermedades subclínicas en la recría las enfermedades subclínicas que tienen que ver con la deficiencia de oligo elementos y minerales depende de la zona calcio fósforo magnesio por favor cobre muy en cuenta en la recría y la subclínica en la vaca adulta desde la mastitis subclínica hasta las enfermedades subclínicas del periparto edema de ubre anestro de posparto cetosis subclínica crónica cetosis clínica hipocalcemia por el peral posparto etcétera etcétera todas enfermedades subclínicas que tener mucho cuidado gracias Carolina muy amable por tu consideración cuarta conclusión origen de la reposición está íntimamente relacionada con el riesgo sanitario esto lo repito creo que por tercera o cuarta vez y me disculpo por eso pero es muy común cuando uno hace un estudio diagnóstico de situación en el campo en el tambo observar que el problema se originó en una falla cuando se repuso vacas o vaquillonas provenientes de otro establecimiento campos que quizás porque cerraron o porque se dedicaron a otra actividad hace un año o más que no hacen sanidad y te están vendiendo una vaca de muy buena calidad genética o una vaca de muy buena calidad genética que a nadie lo pone en duda al contrario pero esa calidad genética no tiene nada que ver con que si esa vaca está haciendo vehículo transmisor de alguna enfermedad que puede ingresar como neospora como tuberculosis como brucellosis etcétera entonces mucho cuidado a los colegas y a todos los técnicos responsables que estén trabajando en ese tema en cuanto a de dónde compran y cómo compran y de dónde vienen gracias Rocío Diana muy amable muy amable por tu consideración también la vaca y la reposición y el tema sanitario tenganlo muy presente esto tiene que ver con un diagnóstico preciso serio y confiable proveniente de un laboratorio habilitado y una certificación que debe ser un diploma y que esté con la firma y con la actualización por fecha adecuado cuidado con la actualización los certificados sanitarios deben ser actualizados y quinto y final el tema de la bioseguridad la bioseguridad es un fenómeno actual que se está trabajando es una integración bien José María estamos de acuerdo en los rodeos cerrados hay menos problemas totalmente de acuerdo lo que ocurre es que el tambo el sistema productivo lechero por sí mismo es un sistema donde hay mucha reposición como vos sabés porque hay muchas vacas que salen por mortandad por rechazo por baja producción por hibre desjolgada por fertilidad etc esas vacas que salen hay que reponerlas y muchas veces en determinado momento de año no alcanza la reposición y tenemos que salir a comprar afuera en un remate feria en un remate en una estancia en un campo y en esas compras apuradas como suele ocurrir que cuando salimos de vacaciones nos apuramos y el día anterior ya queremos cargar la batería del auto y ponerle líquido de freno y la cubierta etc y a veces algo sale mal como todo apurado Florencia Alberti querida reconozco que nos excede reconozco que a veces el productor te mete un lote de vacas y vos recién te enterás pero estamos hablando por supuesto de lo que los colegas y bueno y lo que trasciende y lo que está a nuestro alcance está en posición si el productor desde el punto de vista está inconsciente en cuanto a a no darle la importancia que tiene la recomendación médico-veterinaria incorpora sin preguntar o sin hacer el diagnóstico ya es verdad no se excede y es un riesgo y una pena porque puede contagiar y puede alterar un buen manejo sanitario o una buena categorización que tenemos destruyendo esa categorización por haber ingresado animales que no están en condición comparto Florencia totalmente el comentario pero bueno intentemos consensuar e intentemos transmitir al productor la importancia que tiene este manejo preventivo también el estrés calórico es un fenómeno que hace años 10, 15 años no mucho está en nuestro país cada vez se viene peor el clima como ustedes saben y está en nuestras manos recomendar a los productores aplicar normas preventivas de evitar el efecto del estrés calórico que afecta la producción en primer lugar porque lo primero que ocurre es que la vaca no come lo suficiente o come menos cuando sufre estrés calórico evitar los riesgos reproductivos porque la vaca entra menos en celo esos celos son menos intensos son menos fértiles son más cortos y la oferta de agua la oferta de agua y el control a través de sombras para empezar son las dos herramientas de recomendación el confort es muy importante la vaca debe estar con confort eso está demostrado científicamente y la inmunidad a través de un buen plan sanitario es importante considerarlo gracias Santino gracias Karina muy amable por tu comentario bueno siendo 1130 doy por concluida la charla espero que les haya sido de interés y quedo totalmente dispuesto a responder preguntas o a participar en lo que considere Pedro Serrano que es el organizador en el resto de la cursada buenos días muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad quedo a disposición bueno Claudia muchas gracias no sé algunas han respondido no sé si a alguien le quedó alguna duda o algún aporte abre el micrófono ahí está tenemos J.B. Asombrío Joaquín Basombrío Joaquín dale hola Buen día Buen día Claudio Buen día César Buen día a todos yo había hecho una consulta que quedó pendiente no me queda claro el tema del arredo de los animales hacia la sala de Ordenia en la foto de la presentación aparece un cuatriciclo que no sé si tampoco es el método ideal sí cómodo pero no el ideal para el arredo de los animales y evitar el estrés qué opinión tenés al respecto gracias bien Joaquín muy buena muy buena tu consideración bueno mira yo creo que no solamente el cuatriciclo sino que todas las herramientas que se usan en el tambo son buenas o malas según como se usan si el cuatriciclo se usa con frecuencia las vacas se acostumbran es una manera de evitar el caballo de evitar el correo y bueno esa foto el cuatriciclo funciona bien porque respetan habrá campo con el cuatriciclo por el ruido o por la velocidad no corresponde y habrá que reemplazarlo por otro sistema que podrá ser la caminata de la persona o lo que corresponda es como toda herramienta puede ser el comparto con vos que en algunos casos puede generar alteración en las vacas y en otros no si no provoca alteración en las vacas y es utilitario para el personal y lo ayuda en cuanto se cansa menos y que las vacas no se alteran bienvenido sea el cuatriciclo o bienvenido sea cualquier herramienta de tránsito que no altere el confort de las vacas me permitís hacer un pequeño agregado Claudio a tu respuesta coincido totalmente con lo que dice con lo que acaba de decir Claudio en realidad no hay no hay elementos que sean buenos o malos la maldad o la poca practicidad de los elementos en realidad va de la mano de la forma en que los aplicamos en el caso de la foto que pasaba a Claudio tal vez la crítica que se le podía decir es que se vio a los animales demasiado juntos y el cuatriciclo como pegándole a los garrones a la vaca y en ese aspecto daría impresión de que en realidad ese cuatriciclo más que ofrecer la tranquilidad y el paso de los animales estaba apurando y en general estaba conspirando con respecto a esa entrega de leche un animal tranquilo y descansado hay que tener en cuenta la forma en que el animal se mueve como camina como se relaciona con sus vecinas con sus colegas con las vaquillonas con las vacas hay categorías de animales hay jerarquías hay situaciones que el animal realmente desconoce como por ejemplo como decía Claudio si es un elemento nuevo y no lo conoce evidentemente al animal le va a generar un miedo y va a reaccionar contrariamente a lo que estamos buscando que es la entrega de leche así que digamos básicamente es conocer cómo es la forma en que el animal responde con respecto al medio ambiente en el cual se mueve y en función de eso manejarnos es simplemente es conocimiento yo coincido con Claudio puede ser mal o bien la herramienta cuatriciclo en función de cómo se lo aplique lo mismo que si vamos a caballo si vamos en pie si vamos en pie y vamos gritando con un palo evidentemente mucho bien tampoco le vamos a hacer a las vacas bien Santi se cede podés abrir micrófonos si no la la hacemos nosotros la pregunta bueno te la hago yo querían saber si tenemos datos del porcentaje de detección de ceros en tambos semipastoriles en argentina si tenemos bueno y si tenemos algún número aproximado supongo que le interesará si si mira en la argentina el porcentaje estimado es del 50% hay tambos hay tambos que usan sistemas de ayuda donde en sistemas pastoriles se puede mejorar mucho y se puede llegar hasta un 60% un 70% hay otro extremo que son los tambos en confinamiento con intensificación y con estrés calórico donde fisiológicamente la vaca o no presenta celo o presentan celo de menor duración y menor intensidad que es lo que se buscan los celos pero yo te diría que cuanto más confinamiento y más estrés calórico menos celo y cuanto más pastoralización y más libertad de la vaca más posibilidad de generar el grupo sexualmente activo y detectar celo en forma visible siendo el porcentaje en general entre un 40% y un 50% desde el punto de vista del porcentaje de eficiencia de detección de celos recordemos que la tasa efectiva de preniez es un un múltiplo entre el porcentaje de detección de celos con las tasas de concepción y que aproximadamente que las tasas de concepción son también alrededor del 50% por eso multiplicando ambos indicadores está dando alrededor de un 20% un poco más un poco menos el tasa eficiencia de preniez por eso la relación directa que hay con la detección de celos y la preniez pero en respuesta a tu pregunta en semipastoriles deberíamos andar en un 40% 50% hasta un 60% aproximadamente y un poco más si usamos bien los sistemas de ayuda buenísimo bueno ahí les compartí en el chat el enlace ya está online el cuestionario que hacemos todas las semanas para validar que hayan presenciado estas son dos preguntas es sencillo si han estado escuchando son fáciles de responder yo no soy especialista en el tema y ya las hice así que las acerté las dos bueno entonces si no hay ninguna otra consulta nos vamos a ver entonces la semana que viene en teoría como les mandamos en el flyer con la actividad programada salvo que bueno que haya algún pequeño una pequeña modificación y durante el día de hoy estamos mandando el enlace para los que bueno o tenían un problema de conexión o por ahí estaban con otras actividades paralelas al curso y no pudieron seguir la charla de Claudio para que la vean entera y cualquier consulta como saben les vamos a mandar de vuelta a los que no se han sumado al grupo la invitación al grupo si quieren intercambiar y si no les va a llegar siempre el mensaje individual por whatsapp y por correo electrónico si estamos perdonados entonces si les parece agradecerle a Claudio por la clase también por haberse acomodado al contratiempo no es contratiempo sino a la a la situación los cambios de planes los cambios de planes porque más que un contratiempo fue una muy buena noticia pero bueno que no le permitía estar hoy con nosotros y nos vemos el miércoles que viene 10 de la mañana puntual de hora de la Argentina así que bueno los que están más hacia el oeste un poquito más temprano ¿no? a las 8 a las 7 algunos ahí en Colombia y en Centroamérica que se conectan y les agradecemos por su tiempo muy bien muchísimas gracias y entonces nos vemos si Dios quiere el miércoles que viene y les agradecemos y les agradecemos